Pues así es Laura, este sábado tenemos un plan aquí en la capital, en Palencia vuelve el concurso de ollas ferroviarias, segunda edición impulsado principalmente desde el Centro Comercial Palencia Abierta. Estamos con su presidenta María José, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, vuelve, tuvieron éxito el año pasado y han vuelto además y por todo lo grande, ¿no? Con un montón de participantes. Sí, este año hemos aumentado. Tenemos 33 participantes que van a hacer 45 ollas y otras ollas más de degustación porque la idea es que llegue al mayor número de palentinos posible. Y participantes que van a estar cocinando y que vienen además de distintos puntos de nuestra geografía. Sí, la mayor parte, hay mucha gente de Palencia, del norte de Palencia, porque allí tiene más tradición en Palencia. Capital no la tiene, entonces vienen de allí. Tenemos que dar las gracias a Evaristo, que fue el año pasado el precursor y este año también hará maestro de ceremonias para que todo salga bien. Evaristo de Guardo, que la verdad es que lo borda. Y gracias a él empezamos a hacer cosas de estas. Y este año también nos viene gente de Madrid, de Asturias, de Valladolid, de muchos sitios. Estamos muy contentos. Oye, pues una oportunidad además para que vengan, conozcan Palencia, traigan también a la familia, ¿no? Un día diferente también para Palencia, que venga gente de fuera. Un día diferente para Palencia. Yo creo que además un día con mucho sabor. Nos lo vamos a pasar muy bien. Y una promoción tanto para Palencia como para la provincia, que eso es muy bueno. Y esto de las ollas ferroviarias, para los que no lo conozcan, que eran esas comidas que comían en los trenes, que se hacían en los trenes cuando los viajes eran eternos y hacían prácticamente vida allí dentro. Son las ollas que utilizaban los de Renfe, ellos mismos, porque tienen carbón por la parte de abajo, que se abren. Merece la pena ir solamente a ver cómo se hace, porque es todo un espectáculo. Quiero decir que simplemente verles cómo lo preparan con el carbón, son unas ollas que son unos bichos enormes. Pues eso también es todo un proceso y tiene mucho encanto. Eso de recuperar las cosas de antes, pues tiene encanto. En este caso tienen el condicionante, no, porque están todos encantados. Solo se puede utilizar alimentos de Palencia, con ese fin se hace. El año pasado fue con alubias, que fue más complicado, porque hay que ponerlas a remojo y tal. Este año es con patatas. Yo creo que va a ser patatas y carne. Yo creo que es un guisto que a todos nos gusta. Entonces, esperemos que salga muy, muy bien. Y además tenemos, siempre contamos con la generosidad de una bodega que da el vino para todos, absolutamente para todas las degustaciones. Es la bodega del Monjío, que hace el vermú que todos tenemos ahora, que decimos nosotros, el corito. Pues nuestro corito es de los mismos. El vermú palentino de moda. El vermú palentino nuestro. Está muy bueno. Bueno, y María José, ¿y cómo participan específicamente los establecimientos adheridos a Palencia Abierta en este concurso? ¿Qué hay que hacer para luego poder ir allí a degustar estos guisos estupendos de las ollas ferroviarias? Comprar en el pequeño comercio, porque cuando te hagas una compra te dan un ticket y ese ticket le cambias por un plato de degustación que va a estar muy bueno. Entonces, comprando en el pequeño comercio, en las tiendas de Palencia Abierta durante esta semana, que además es una semana de mucho gasto, porque la shopping va a ser un gran éxito, todo el mundo va a salir a comprar, al pequeño comercio, pues es el momento ideal para que todo el mundo lo tenga. Después de una cosa viene la otra. Shopping, el día siguiente nos vamos todos a comer algo. Va a estar muy bien. Eso le iba a decir que justo coincide en esa semana, de esa segunda shopping night de 2017. Ya me imagino que todo preparado para que ese más o menos centenar de establecimientos amenicen, no la noche del viernes, la noche del viernes. Sí, la verdad es que está todo preparado, la organización lo tiene todo previsto. Esperemos que no surja ningún inconveniente y que no tienen por qué. Solo necesitamos ya la buena voluntad de los palentinos para irse día a comprar y entrar en el pequeño comercio y darse cuenta y apreciar lo que tenemos aquí, que es mucho y muy bueno. Pues animamos a los palentinos a participar en esas dos iniciativas. Le doy la espalda, si me disculpa, porque aquí al otro lado de esta barra que han instalado hoy para esta presentación de ese segundo concurso está Alberto Beltrán. Bueno, ustedes también desde la hostelería quieren participar en este concurso especial de la olla ferroviaria. Han organizado rutas por Palencia. Cuéntenos, porque creo que ya está en marcha, que ya podemos participar. Pues debido a... yo creo que el año pasado quedé encantado con el tema de las ollas ferroviarias. Me pareció súper bonito, muy atractivo y pues muy volver atrás y ver cositas de atrás. Me pareció súper divertido sobre todo. Y luego que... joder, pues que a mí yo soy de cuchara y a mí eso de la cuchara me mola. Y nos propusieron desde la asociación de ferroviarios que si podíamos darle más empaque al día del concurso de la olla ferroviaria. Y al final lo que se propuso fue hacer una ruta entre los bares de Palencia, bares y restaurantes de Palencia abierta, en el que cada uno hiciera un guiso. Y si es un guiso, pues aplicar la fórmula que se ha aplicado para otras campañas de 250 con el vino y la consumición. Me parece una cosa que a nosotros no nos supone un esfuerzo, porque estamos hablando de guisos que estamos acostumbrados todos a hacerles. Y sobre todo, pues es dar un poco en valor, pues tirando alimentos de Palencia, de productos de aquí, que para este tema, para ese tema sobre todo, para el tema de guisos, me parece espectacular. Yo creo que somos de lo que más podemos disponer. Y para así mismo podemos dar, relanzar a una campaña como la olla ferroviaria, me parece espectacular. Porque además, como bien ha dicho Agok, que viene muchísima gente de fuera, que es que al final vienen con sus familias, ya no es el que vengan las 7, 8 personas que vengan a hacer la olla. O sea, son las bastantes familias que vienen con esos familias, que al final están en Palencia, van a pasar el día en Palencia y dan un ambientazo a la ciudad, que yo creo que es de lo que se pretende. Además, es una de las cosas de las que podemos presumir aquí en Palencia, de comer bien, que se vayan también con ese mensaje a sus ciudades. Pues hombre, aquí la pena creo yo es que sabemos vender, vendemos muy mal todo el potencial que tenemos. Pero particularmente el tema gastronómico, creo que tenemos una comida excepcional. Pues si es de esta manera, tenemos que conseguir una base de jornaditas así, ir enseñando a la gente lo que podemos hacer, pues que sea así. Si no hay otra manera, pues que sea así de esta manera. Y como decía Alberto, ya se puede, ya está en marcha esa ruta, ese guiso, ya podemos ir fuera y comer ese guiso y esa bebida por 2.50, ¿no? Pues empezamos, tuvimos un poquito de discusión por si más días o menos días, y al final dijimos, bueno, si es que al final, viendo que todo el mundo pone de su lado, y que todo, bueno, pues toda la semana. Total, si al final estamos en otoño y se supone que tendría que haber hecho más fresco que el tiempo que estamos teniendo, y sería muy apetecible, pues dices tú. Pero bueno, estamos teniendo un poco más de calor, parece que no presta tanto el tema a los guisos, pero bueno, tampoco, no supone ningún esfuerzo mayúsculo el tenerlo toda la semana. Todos los bares, yo ya pasé ayer por ahí ya, todo el mundo estaba ya funcionando con ello. Hay mucha alternativa, mucha variedad, muchas cosas, con lo cual yo creo que puede dar gusto a todo el mundo. Y Alberto, si no tengo mal entendido, entre los establecimientos participantes luego va a ir un concurso, ¿no? Podemos además de disfrutar, ¿no? De degustar esos guisos, esa bebida, podemos también llevarnos algún premio. Pues además se propuso una idea que me parece que se había utilizado para otras campañas y se había dejado un poco olvidada, que era hacer una cartilla para sellar con todos los establecimientos de Palencia Abierta. Dice, pues el sellar, el guisos, donde ya es alternado. Y consiguiendo pues cinco sellos en toda la semana, que yo creo que es que no estamos hablando ni de una consumición al día, pues podrías luego optar a una serie de premios que entre todos a buena fe, pues entre productores, alimentos de Palencia, diputación, ayuntamiento, junta, o sea, pues hemos puesto unos detallitos, unos regalitos, pues para que dices, bueno, aparte de comer un buen plato, de tomártelo a un buen precio, si te llevas un premio, pues mira sobre escuelas. Pues Alberto, muchísimas gracias. Le dejamos que vuelva a trabajar al maño a preparar esos guisos que nos van a servir durante toda la semana. Pues ya saben, el sábado, este segundo concurso de la olla ferroviaria, el viernes la Soping Night. No les quiero ir luego a decir por la calle que en Palencia nunca hay nada que hacer.